darlin haciéndose la víctima cuando le conviene todo el desafío se la paso en la misma no tengo en nada de contra de darlin incluso es una buena competidoras pero el castigo debe ser para todo el equipo si le duele el tobillo pues aunque sea que vaya a dar ánimos o a cargar una piedra o tal vez ayudar en algo pero el castigo tiene que ser para todo el equipo es en equipo qué tal darlin descansando entonces cuando sea la prueba de sumergirse en hielo pues los que quieran que no se metan al tanque y todo bien me aterra como ven normal que un hombre o mujer deje su relación así como si nada con otra persona con un acto desleal a alfa lo sancionaron por menos cuando beba se quitó los guantes eso de que darlin se quede en la casa es bastante cuestionable se supone que todo el equipo tiene que cumplir con el castigo espero que haya sanción o algo ahora falta que el juez salga diciendo que esa no la tenían en el reglamento pues se supone que todos deben hacer el castigo completo cuando alfa incumplió el castigo fue a todos darlin no hace esfuerzo arrastrando las carretillas por su dolor en el pie pero al menos que hubiera ayudado a llenar las carretillas ella se dañó el pie no las manos karen dándola toda ya está ayudando a lejo mientras darlin siendo arrastrada por kevin en la semifinal ya no estará él alejo creo que en cuanto a lo motivacional ha sido el mejor capitán de todas las ediciones de desafío de box darlin habla de que no ven quienes se merecen y guerrearon para esta en semifinal pero no tuvo eso en cuenta a la hora de enchalecar a luisa y a karen mi punto de vista destacar muy buena pista de omega considerando que estaban en playa baja mal dormidos y sin comer sobre todo para karen y alejo que hicieron la pista doble y también les tocó a todos repetir la última parte y aún así ganaron también reconozco el esfuerzo de darlin que hizo doble pista con el tobillo doblado se vio que se lo trono feo demostró garra muy buena prueba la de hoy felicitaciones para omega en especial a karen y alejo que hicieron la prueba prácticamente dos veces son unos guerreros hay que admitir de darlin lo hizo muy bien pese al dolor que estaba sintiendo no bajo el ritmo en ningún momento hoy karen y kevin volviendo a demostrar que esa copa con su nombre se lo tienen más que merecido alejo le faltó comenzar así el desafío pero este tipo es muy inteligente y capaz la manera que motivó a los muchachos desde que llegaron se sienten todos en la misma sintonía sabe sacar lo mejor de eso utilizando esa motivación previa que que rabia hacerle fuerza a natalia pero bueno todo sea porque saque a culo pesado es que me encanta omega aún en playa baja y con buena actitud ya era bueno de que black dejara de ir en carrito y quedara expuesta por lo inmerecido que tiene llegar a la semifinal en lo único que destaca es en formar mal ambiente con la lengua tóxica que tiene tan mala es que le voy a hacer fuerza natalia y eso es mucho me contenta este triunfo de omega que estuvo muy buena y reñida esa pista pero más me contenta por santiago esa conversación que tuvieron al inicio fue muy reveladora y personalmente me conmovió muchísimo el saber que santi perdió a su único hermano y verlo llorar al hablar de él me pegó bastante porque me identifiqué muchísimo y recordar todo su paso que ha tenido por el desafío qué bueno por karen se merece estar en la semifinal esa chica se la ha guerriado de una forma impresionante feliz por karen se merece estar dentro de las mejores se lo ha sudado bien sudado lloré con la historia de santi qué bello corazón tiene para muchos él no podrá ser el mejor compitiendo pero definitivamente él es especial santi no es el mejor en las pruebas pero me parece el hombre más empático sensible y lindo de esta edición del desafío black te felicito no me decepcionaste sabía que ibas a hacer perder a tu equipo según lo que vi en este episodio a karen le hacía falta un compañero así que la ayudará a llevar un equipo excelente dupla disfrute la prueba desde el comienzo hasta el final omega merece estar en la semi y en la final vamos por eso arriba ese alejo es severo líder tiene a todos marchando full muy inteligente la verdad black se merecía el chaleco fue la que hizo perder a beta en verdad es la más flojita de los tres de beta la actitud de alejo en playa baja muy buena me encanta y es muy guerrero a la supuesta reina del aire le dieron cátedra de la que no brilla en las pruebas karen desde que dejó de compartir equipo con dixon empezó a brillar con luz propia karen se volvió a caer de la nube karen demostrando con hechos no con palabras y callando bocas primero fue kevin que hacía perder al equipo alfa y ahora es esa natalia que hace perder a omega que pereza esa vieja toda la ventaja que le dio karen que rabia con esa moza ojala y la saquen rápido kere la n se contradice dice que karen no ha brillado en ningún box y ahora si brilla y entonces kero uleis admite que la que nunca ha dicho que es reina del box lo hace mejor que tú la conversación de alejo y santi fue la más real y amena de hoy todavía recuerdo que alejo fue el único que apoyó a santiago en el box negro cuando las mujeres de su equipo y kevin no le dieron bola kere la n muy hipócrita al fin que brilla o no brilla karen en los box más falsa que una moneda de cuero pero quedó comprobado que karen no sobresale en un solo box sino que ella es la mejor en todas las pruebas y la otra darling que ella no desmerita a nadie y quedía diciendo que por ejemplo santiago no debería estar que no merecía otra falsa y ahora llorando porque le pusieron chaleco a natalia kevin aparte de infiel resultó ser tóxico y celoso que miedo un hombre así ese kevin va a llevar más cacho que capa de torero ya está sintiendo el verdadero terror alejo ya era hora de que conociera playa baja no por mal competidor sino porque ya se va a acabar el programa y el aún sin pasar por allá la estrategia de natalia siempre va a ser proteger a kevin aún sabiendo que a él ya no le interesa la verdad y es que un ok cuace la moza a estas alturas en el desafío de sentona se queda atrás hasta con black tanto que se burlaba de santi y ella es peor natalia se cayó a propósito para que no le colocaran chaleco a kevin no tengo pruebas pero tampoco dudas no entiendo excuses sienten mal x mandarle el chaleco a la moza las cosas como son es la más mala para q se van a enfrentar a karen jourite si todavía queda un cupo y obvio a karen no la sacan en muerte hércules de estar en ese gamma que era un infierno a estar en estas instancias un trabajo bien hecho y silenciosamente karen la mejor mujer del desafío y las demás mirando como la tumban y mandaron a natalia porque si amenazaban a karen primero corrían el riesgo de enfrentarse con ella natalia le dice a alejo vos tenés novia como si eso fuera un impedimento para ella nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós